Música Los objetivos de desarrollo sostenible son fruto del consenso de 193 países que convocados por Naciones Unidas han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre. Objetivo 3. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación Direct TV. Es prácticamente igual, lo único que introducimos es un balón sonoro. O no se las da, mensaje y directivo no solamente diez emprendidos más pinces. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cuarto, Esบこれ que ca soul te호 c interfaces. ¡Suscríbete al canal! For Global Goals, UNDP has teamed up with Chengdu Panda Base in China to designate these two Panda Cups as the first-ever Animal Ambassadors for Global Goals. Together with them, we could help raise awareness for the goals around the world. It is so decided. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The world will be such a better place. ¡Suscríbete al canal! When you respect the biodiversity, you also respect the human beings. So for me, to protect the panda, it's one of the 17 goals, life on land. And you know all the goals are linked together. Because when you protect the land, you also protect the water. And you protect yourself. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.